¡Suscríbete! 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 En el portón, en el portón donde entran los caballos, justo ahí los 3.20 y están todos en el primer alambre, la gente llegan a meter los 5, un caballo ahí ¡Vamos, jugachero! ¡Vamos, jugachero! ¡Porro! ¡Porro! Ahí viene el caballo, ahí se va a sacar solo Ahí, ahí, guarda, guarda ¡Vení! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video